¿Cómo se decide el desalojo del predio que se conoce como el Barrio Papá Francisco? Bueno, se decide el día viernes. Se decidió por parte de la jueza llevar adelante el desalojo. ¿Desalojo o allanamiento? Desalojo, desalojo. La orden ya estaba tomada desde hace tiempo y faltaba instrumentarla. Nosotros veníamos requiriéndola desde hace bastante tiempo. Bueno, la orden al final llegó y se pudo llevar adelante con éxito. Y me parece que a veces las cosas, aunque vengan tarde, mejor que vengan. Y que se haya resuelto ese tema, que era necesario. Porque también es una mala señal el resto de la comunidad. No solamente es el tema del desalojo, sino es una señal al resto de la comunidad. Que ve que quienes toman predios, se quedan en esos predios, los toman como propio. Y es un mal mensaje. Acá el mensaje que me parece que construye una ciudad mejor y una Argentina mejor es el mensaje de cumplimiento de la ley. Ahora, el delito que ustedes podían llevar adelante desde la Ciudad de Buenos Aires, de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con un delito menor, que es la usurpación, al lado del resto de los delitos que están denunciados que ocurrían ahí adentro. Tráfico de drogas, secuestros. Bueno, y el crimen de esta chiquita un par de días antes, ¿no? Sí, efectivamente sí. Nosotros también alertamos de esta situación. Si lo hemos hecho saber a la jueza, le hemos pedido la incompetencia de la ciudad. Porque la verdad, la ciudad no tiene competencia en la investigación de la asociación ilícita. Porque esto era una organización destinada a tomar el terreno y luego a lotearlo, venderlo, lucrar con esto. No es de competencia de la ciudad eso. Tampoco era de competencia de la ciudad las cuestiones vinculadas al narcotráfico que se venían denunciando. Y que son producto de los testimonios que hemos obtenido nosotros en las causas. Son cuestiones que son ajenas a la competencia de investigación que tiene la ciudad. Que por eso había que darle traslado a la justicia nacional. Entre los testimonios que pudieron ustedes recolectar, ¿había vinculación entre quienes habían organizado la toma en el mes de febrero y los otros delitos que ustedes identificaron, como el tráfico de drogas, secuestros? A ver, nosotros como no investigamos esos delitos, no extendimos la red de investigación hacia esa situación. Nosotros, está claro que quienes nosotros vamos a llevar a juicio son los que fueron los que organizaron a criterio nuestro la toma. Es decir, la cuestión que vinculase a los otros delitos tienen que investigar a las autoridades judiciales competentes. Nosotros no podríamos hacer eso. Me parece que estaríamos cometiendo una violación a la ley y nosotros estamos para respetar y hacer respetar la ley, no para violarla. Y ahora, porque de hecho el allanamiento, bueno, el desalojo lo ordena una jueza de la ciudad. Sí. Ahora, los otros delitos que se investigan, que son bastante más graves que el de la disrupación, ¿está avanzando eso? ¿Hay una causa que avanza? Hay causas ya radicadas. La verdad no tengo el dato de cómo van esas causas. Espero que sí. Espero que se sigan investigando y que, bueno, que se resuelvan lo más rápido posible. Yo creo que también el hecho de ahora que el desalojo se haya producido también se termina con la situación de inseguridad que producía eso. Me parece que había cierta estrategia de algunos grupos que integraban esta usurpación en utilizar ese predio para el desarrollo de estas actividades delictivas. Ya superada esta situación y no teniendo el control del terreno, me parece que también buscarán hacerlo por otro lado, pero no en ese lugar. Nosotros lo que estamos investigando es la usurpación del predio de Luano, digamos. El resto de las cuestiones que se están en debate y que son motivo de consternación pública, ¿no? Porque lo que ha pasado no ha sido un solo hecho. Insisto, es una sucesión de hechos que se vienen produciendo en ese predio que han sido alertados y que terminaron con la muerte de esta chiquita, pero que vienen... Y había que esperar, porque de hecho si el motivo fue un crimen, había que esperar a que hubiese una muerte para llevar adelante el desalojo. No, yo por eso digo que nosotros de la Fiscalía insistimos que esto se tenía que producir lo más rápido posible. Me parece que, lógicamente, nunca podemos saber si el hecho se hubiera cometido igual o no, pero lo cierto es que las decisiones judiciales no tienen que estar vinculadas o pensadas pensadas en torno a lo que pasa mediáticamente. Tienen que analizarse los antecedentes de la causa, los hechos probados y a partir de eso tomar las resoluciones en el tiempo razonable. Porque cuando uno toma injusticia, no toma las decisiones en el tiempo razonables, comete una injusticia. Entonces me parece que acá lo que hay que pensar como mensaje para la administración de justicia es el tiempo que duran los procesos y la oportunidad en el tomar las decisiones. Los que se quedaron afuera del predice, ¿y ahora? Humanamente, y por la investigación incluso que habíamos llevado en la causa, sabemos que hay gente que ha sido utilizada. Y esto es lo que estamos imputando también en parte a los organizadores, que han utilizado gente que efectivamente tiene necesidades habitacionales y en provecho propio. Para esto la ciudad tiene políticas públicas que tiene que desarrollar y esas políticas le corresponden hacerlas a las autoridades políticas, tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo. Y las políticas de vivienda incluso no solamente están limitadas al gobierno de la ciudad, también al gobierno nacional, que tiene planes de desarrollo. Y específicamente en este conflicto hay un predio que todavía es federal. Sí, pero más allá de quién es el predio, en términos de crear condiciones para el desarrollo social, es una obligación tanto de los estados provinciales como del estado federal. Digamos, crear las condiciones para que todos tengan un lugar en esta Argentina, porque de lo que se trata es de construir una Argentina inclusiva que le dé oportunidades a todos de desarrollarse. No solamente que esté el Estado en presencia de otorgarle una vivienda o darle la posibilidad de resolver este problema en forma transitoria, sino que le dé las condiciones para el desarrollo humano, que es lo que me parece que hace una sociedad más justa. Ahora, y al margen del tema puntual de Lugano, digamos del predio tomado que fue deliberado, al lado, todavía estas mismas personas que fueron imputadas, que están procesadas, también siguen usufructuando, alquilando viviendas. ¿Hacia ahí no puede avanzar la justicia también? Y ahí no tenemos ninguna, no tenemos causas ahí. Una de las condiciones de usurpación es que haya clandestinidad. Ahí no hay clandestinidad, digamos. Esa gente está viviendo ahí desde hace mucho tiempo, en forma sostenida y continuada. No tendríamos motivo para intervenir desde el plano de la justicia. No significa que desde los otros resortes de las políticas estatales no se pueda intervenir en esta situación. Yo creo que desde el comienzo del siglo pasado se viene interviniendo en la regulación del mercado inmobiliario y del mercado de locación de inmuebles. Me parece que hay que tener una mirada sobre lo que está pasando en estos barrios de emergencia, porque detrás de esta problemática habitacional también hay gente que está haciendo muy buenos negocios en los barrios de emergencia. El problema de la alquiler en Villa... ¿El origen del conflicto fue el aumento de los alquileres? Por supuesto. Pero no es un problema de la Villa 20, es un problema de otras villas también. Me parece que ahí... Pero ahí es un terreno donde los querían oponentes. No, no podemos nosotros directamente entrar, pero sí alertar sobre que hay un problema. Digamos, acá hay un problema que merece la intervención desde la regulación estatal. Hay que empezar a intervenir y empezar a ver de qué forma se logra terminar con esta cuestión.